¿Qué es lo que va a ocurrir? En ese momento se va a mezclar la información paterna y la información materna. Eso es lo que está ocurriendo. Los 23 miembros del juego paterno, los 23 maternos, se están intercambiando material y entonces los cromosomas resultantes tienen ahora información combinada, tanto paterna como materna. Y el otro proceso que era el de los cromosomas, la separación al azar de los cromosomas, tiene que ver con esto. Imaginen, lo vamos a ver con una célula formada por dos pares de cromosomas y vamos a dimensionar la variabilidad cuando estamos pensando en 23 pares. Este es un par y este es otro par, el azul y el rojo, el acilo rojo, ni siquiera estamos mostrando el crocinoma que le aportó variabilidad. Y vamos a ver que habría el 50% de probabilidad de que este azul pase hacia acá o pase hacia acá. En este caso pasó acá y el rojo acá. Y estos dos que están acá podría haber sido que este azul pase acá y quedaran dos azules y este rojo pase acá y quedaran dos rojos o lo que está dibujado, que el rojo pase acá y el azul pase acá. Significa que si yo me paro en cada uno de los pares de cromosomas, hay una distribución azarosa entre las células hijas que va a hacer que haya múltiples combinaciones posibles cuando se obtienen las células hijas. Si a eso le sumamos el crocinoma, tenemos miles de probabilidades diferentes y hay muy bajas posibilidades de que un espermatozoide tenga la misma información que el otro espermatozoide, que un óvulo tenga la misma información que el otro. Este es el proceso de crocinoma, que no intenté bajar la velocidad, pero es imposible, en donde dos cromosomas se aparean, intercambian y la resultante es la obtención de cromosomas con información paterna e información materna mezclada. Entonces, recapitulando lo que vimos, la meiosis está compuesta por meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1, ¿qué va a ocurrir? Esta célula está valientalizada, será una célula progenitora de gametas que se va a iniciar la división para formar células hijas gametas y en la primera etapa de los inicios de la división celular de la meiosis 1, yo tengo los dos pares, o sea, las moléculas, los dos pares de cromosomas unidos por esos puntos donde intercambiaron segmentos, después son juntos, ¿sí? Y entonces lo que va a ocurrir en esta primera división celular es que se va a separar este homólogo de este homólogo, ¿sí? Y la resultante van a ser dos células hijas con el número de cromosomas reducido a la mitad, pero la información autoduplicada. Y en todo este proceso ocurrió el proceso de cromosinoma y el proceso de segregación al azar de los pares de homólogos. Cuando termina la meiosis 1, ¿sí? Esas dos células hijas en realidad les ocurre lo mismo que la mitosis, ¿sí? Se colocan en el plano ecuatorial, traccionan las fibras, se separan las cromatias y yo tengo de esta célula 2, de esta célula 2, resultante 4 células hijas con el número de cromosomas reducido a la mitad y con una gran variabilidad genética introducida en cada una de ellas. Ninguna de las 4 son iguales entre sí, ni iguales al producto de las diferentes meiosis que puedan haber ocurrido en las monales. Entonces, si comparamos mitosis y meiosis, decimos que la mitosis se origina de células 2N que dan células hijas 2N exactamente iguales a las células que le dan origen, ¿sí? Eso le permite al organismo crecer y reparar tejidos. Ocurre en todas las células menos en las células precursoras de gametas. La meiosis es un proceso de división celular característico que ocurre solamente en las gónadas y que tiene como resultante la formación de gametas a través de dos procesos de meiosis, una y dos. En la primera se separan los homólogos, en la segunda se separan las cromatias hermanas, ¿sí? Y se introduce en la meiosis 1 dos procesos que introducen variabilidad genética que son el crossing over y la separación al azar de los cromosomas homólogos. Para terminar, lo que vamos a hacer ahora es diferenciar la meiosis en el hombre y en la mujer. Porque si bien mantienen los mismos procesos los resultados en cuanto al número de células y al tiempo que esto demanda es diferente. La meiosis en los seres humanos, ¿sí? En los varones recibe el nombre de espermatogénesis y en la mujer recibe el nombre de ovogénesis, ¿sí? Juntos forman el proceso que se conoce como gametogénesis, ¿sí? El proceso meiótico, ¿sí? Que posibilita la obtención de gametas sexuales. Pero la espermatogénesis es diferente a la ovogénesis que se produce en la mujer. El proceso de espermatogénesis en el hombre, en realidad, es ponerle nombres a lo que ya vimos decir, ¿sí? Esto ocurre en el interior del testículo, ¿sí? En los túbulos seminíferos del testículo permanentemente a partir de la pubertad, ¿sí? Y por influencia de hormonas sexuales, ¿sí? Se produce el estímulo de células precursoras de gametas que van a sufrir esta meiosis 1 y esta meiosis 2. En el testículo del embrión y del feto, en realidad, está repleto de estas células precursoras de gametas que se llaman espermatogonias. Estas espermatogonias, mientras el bebé se está desarrollando en el vientre materno, se están multiplicando todo el tiempo por mitosis, de células docenas a docenas, para ser muchas células, ¿sí? Y cuando nace el varón, sí, estas se maduraron y se conocen con el nombre de espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios continúan como tales hasta la pubertad. Cuando llega la pubertad del varón y por influencia de las hormonas hipoficiarias, estos espermatocitos primarios se estimulan hormonalmente y empiezan a activar la meiosis. Y entonces, por meiosis 1, un espermatocito primario va a dar dos espermatocitos secundarios y por meiosis 2, cada uno de estos espermatocitos secundarios va a dar dos espermátidas, ¿sí? Dos espermátidas que en realidad necesitan después. O sea, esta es la resultante de la meiosis 2. Se llaman espermátidas, no tienen cola, no se mueven, ¿sí? Una vez que termina la meiosis 2, esta espermátida adquiere cola, se desarrolla el flagelo, madura, aumenta la cantidad de mitocondrias que da energía y este espermatozoide maduro ahora puede salir del testículo, ¿sí? En busca de una fecundación. Por lo tal, la meiosis en el varón, ¿sí? Le hemos puesto nombres a lo que vimos. Una célula progenitoria de gametas a través de meiosis 1 y meiosis 2 produce cuatro células que van a transformarse en espermatozoides con la mitad del número de cromosomas que la célula que dio origen y con la variabilidad de espermatozoide. ¿Qué pasa en la mujer? En la mujer pasa algo diferente porque, primero, que la producción de células sexuales en la mujer es cíclica, ¿sí? Y a partir de la subertad, las mujeres, en realidad, reiniciamos un proceso de meiosis que conduce a la formación de una célula sexual u óvulo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? En el ovario del embrión, ¿sí? Y del feto en formación, estas células precursoras que en vez de espermatogonias ahora se llaman ogonias, porque estamos en la mujer, van diferenciándose, van dividiéndose por muchas mitosis y multiplicándose y en el momento del nacimiento se transformaron en ovocitos primarios. Cuando nosotras nacemos, ¿sí? En el momento del nacimiento se inicia la meiosis 1, se inicia como ese pasito, el pasito donde se juntaron los homólogos para producir el entrecruzamiento quedan ahí pegados, ¿sí? Y quedan todas detenidas, ¿sí? Y esto hace que en el momento del nacimiento quede ya fijo el número de ovocitos primarios que las mujeres contamos para que a partir de la pubertad se transformen en óvulos, ¿sí? Y que son aproximadamente unos 400.000 y que cuando a lo largo de la infancia ya te entra la puerta, esos 400.000 por diferentes factores terminan siendo 400, ¿sí? O sea que en la pubertad nosotros contamos con 400 ovocitos para que se transformen en óvulos todos los meses y nos resobran, ¿sí? A lo largo de la vida para poder utilizarlo. Sin embargo, los varones, ¿sí? A partir de la pubertad, todo el tiempo están produciendo millones de espermatozoides, ¿sí? Gasta mucha energía. Gasta una mucho más ahorrativa. Entonces, ¿qué era la diferencia? Que la meiosis 1 queda detenida, ¿sí? En el momento de la pubertad, al igual que el varón, por estimulación de las hormonas sexuales que se producen a partir de la pubertad, este ovocito primario reinicia su meiosis, ¿sí? La empieza, la continúa. Y entonces, a partir de la pubertad y con una, esto pasa en una sola única célula por vez, por mes, ¿sí? Este ovocito primario, uno solo por mes, reinicia la meiosis 1 y se transforma en un ovocito secundario. ¿Sí? Acá pasó la meiosis 1, separación de cromosomas homólogos, ovocitos secundarios, ¿sí? Que este ovocito secundario, ¿sí? Es el que perdemos si no fecundamos en el momento del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque el ovocito secundario necesita ser fecundado para un espermatozoide. En el momento previo a la unión del espermatozoide con un óvulo, ese ovocito secundario termina la meiosis 2 y se transforma en un óvulo. ¿Sí? Entonces, bueno, a veces causa gracia porque en realidad las mujeres no ovulamos, ovocitamos. Porque lo que se produce en la ovulación no es un óvulo, es un ovocito secundario que terminó la meiosis 1. La meiosis 2 se termina si ese ovocito secundario se encontró con un espermatozoide y previo a la unión, si finaliza la meiosis 2, se convierte en óvulo, se une al núcleo espermatozoide y aparece entonces la primera célula embriotaria. Esto hace que yo tenga que decir alguna diferencia primordial y es el hecho de que en los varones, en la pubertad, cuando se inicia la espermatogénesis, la espermatogénesis se va a iniciar de células que se están multiplicando y originando todo el tiempo. ¿Sí? En cambio, en las mujeres, la meiosis ocurre en la pubertad a partir de esas células que quedaron detenidas en el momento del nacimiento. Por lo cual, cuando yo mujer fecundo un óvulo a los 30 años, estoy fecundando una célula cuya división mitótica ocurrió en una célula de 30 años. Cuando eso ocurre a los 40, está ocurriendo con una célula que tiene 40 años. Y eso hace que la edad materna sea un factor de riesgo a que ocurran alteraciones en este delicado proceso de separación de cromosomas homólogos para producir células sexuales con la mitad del número de cromosomas, pero con el número que tienen que tener. Y entonces, cuando uno, la semana pasada, no recuerdo si fue el lunes o fue la semana pasada, nombramos el síndrome de Down, fue creo el lunes cuando nos enroscamos con esto de que si el cromosoma 1 tenía más información o menos que el 21 que era chiquito. ¿Cómo? El síndrome de Down tiene un cariótipo de 47 cromosomas. Tiene todos los pares de homólogos, pero el par 21, en vez de tener dos, tiene tres. Y esto es por qué se produce. Por el que en el momento donde se tienen que separar al azar los cromosomas homólogos, donde yo tengo los homólogos y uno va acá y otro va acá, y del otro par uno va acá y uno va acá, cuando llega el 21, que estaban pegaditos, ¿se acuerdan? Que eran chiquititos, van dos para esta célula y esta célula no toca nada el 21. Esta célula que le tocó tres, le tocó dos, cuando se una con la espermatozoide que viene con su copia, se va a transformar en un 21 que tiene tres copias. Esta que se quedó sin información del 21, si se llega a unir con un espermatozoide, lo que yo nombré el lunes, esto terminan en aborto espontáneo, ¿sí? Por falta de información genética, esto aborta, ¿sí? Pero el 21, que tenía tan poquita información, porque ahora vuelvo a referir, acuérdense que todas las células tienen la misma información genética, pero están distribuidas desigualmente en los 46 pares. Entonces hay cromosomas grandes y cromosomas chiquitos, cromosomas con muchos genes y cromosomas con menos genes. El 21 es viable, la trisomía es viable, porque la cantidad de información que tienen es muy pequeña, ¿sí? La trisomía de otro par termina en un feto inviable y en un aborto. Bien, no, terminamos acá. La finalidad, obviamente, de esta meiosis es la producción de estas células sexuales con la mitad del número de cromosomas a la mitad, que en el momento que se une la fecundación se vuelve a restituir el número de cromosomas de la especie y seguimos siendo juntos. Chicos, muchas gracias y nos vemos el lunes con el próximo día. Gracias. 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 Gracias.